Ya basta de corrupción, ya basta de las chequeras grandes, hoy hemos demostrado que el pueblo de Cotopaxi tiene dignidad, que ha decidido en las urnas sepultar a los corruptos, sepultar a los que han vivido de la coima en la corrupción. Fabricio Tinajero ha ganado en las urnas y hoy estamos acá haciendo respetar el voto popular. ¡Viva Fabricio Tinajero! ¡Viva la decisión del pueblo! ¡Spin, te olvidas, la cárcel es tu vida! ¡Spin, te olvidas, la cárcel es tu vida! ¡Viva Fabricio Tinajero! ¡Alcalde! ¡El pueblo se respalda! Bueno, el objetivo es de todo el pueblo, no solo el mío. El objetivo es de todo el pueblo para que se respete lo que en las urnas se decidió. El doctor Tinajero es nuestro alcalde y eso lo vamos a hacer cumplir con el pueblo, porque todos lo hemos elegido. Usted sabe que el pueblo es el que decide y creo que sí va a ser necesaria la presencia del doctor aquí. No hay una cantidad específica de personas porque somos gente que estamos trabajando por convicción, no somos gente pagada, no tenemos ningún convenio económico con nadie, esto es a conciencia lo que el pueblo necesita. Como dijo nuestro líder, Edison Parra, son cosas que se quieren tomarse de pequeñas inconsistencias para que se les abra todas las urnas, pero eso no lo vamos a permitir, porque el pueblo ya decidió y el doctor Tinajero es nuestro alcalde. ¡Gracias!